Todo héroe sabe que una buena pelea la dan mente y cuerpo en equipo. Y la pelea más dura que nosotros podemos dar puede ser un examen. Que no es cosa de estudiar, no más. También necesitas una muy buena alimentación. Así que si tienes un examen cerca, trata de incluir en tu comida cosas como avena o granola en postre, que te darán una buena dosis de energía mental. Y si puedes, almuerza un rico pescado con dos buenas porciones de verduras frescas para dar color a tu plato y acompañar con un juguito de linaza. Y si tu barriga te pide más, sírvete unos pocos frutos secos de eliz, como la almendra o el maní. Además, una buena hidratación te asegurará una mejor concentración. ¡Anímate a ponerte las pilas y verás cómo con más energía, en cualquier pelea tendrás todas las de ganar!